Y Daniel Tejeda es una mujer que enviudó con tres hijos, por lo que tuvo que enfrentar su dura realidad y sacarlos adelante. Su única opción, un puesto de comida en la avenida Jiménez Moya. Imagínense, yo me acuerpo a las 2 y me levanto a las 5 de la mañana a cocinar para poder levantar a mis hijos. Esto no es fácil, esto es una vida, tú sabes, forzada, pero por lo menos uno le da una educación a sus hijos que cuando ellos terminen por lo menos uno queda satisfecho de que no van a ser delincuentes. Sin embargo, doña Rosa Sierra, sin dinero ni respaldo con tristeza, cuenta que vino desde Moca a la ciudad buscando salud para su esposo. Por la salud de mi esposo, que mi esposo está epilético y ahora lo más grave para mí es que no encuentro el medicamento de él, que es epiletición. Otras como la jueza del Tribunal Constitucional Ana Isabel Bonilla, pese a su escala y luego de una ardua jornada laboral, retornan a su casa a cuidar de su familia. Yo voy de la constitucionalidad a la yuca, yo voy de aquí del pleno de resolver grandes situaciones a mi casa, a hacer cena para mi familia y eso no me reduce. Pero es la violencia intrafamiliar y la que ha cobrado la vida de cientos de damas, lo que se convierte en la peor pesadilla que enfrentan algunas, por lo que las altas cortes dominicanas han presentado manifiestos. Aunque se ha avanzado mucho, al día de hoy las desigualdades siguen siendo latentes, siguen existiendo cifras escalofriantes de violencia contra la mujer. Estadísticas de la Procuraduría General de la República del 2016 reflejan solo en ese año 8.364 querellas por delitos de género, 58.553 agresiones en el seno familiar y de los 1.675 homicidios, el 52% fue provocado por conflictos de convivencia. Diversos han sido los actos y globos lanzados al cielo para repudiar el asesinato de mujeres y pedir igualdad de salarios y puestos de trabajo. Si la dice aquí no les informo.